Dulce es una pequeña ciudad de Nuevo México, la cual cuenta con unos 3.000 habitantes. A pocos kilómetros de este pequeño pueblo bucólico se encuentra el Monte Archuleta, bajo el cual, según una teoría conspirativa que se ha popularizado mucho en últimos meses, a pesar de existir desde los años 70, existe una base militar secreta debajo de este monte, en Nuevo México, bajo la cual llevan ocurriendo sucesos aberrantes que involucran abducciones de personas y de animales por igual. Experimentación en estos sujetos de prueba, estando aún vivos. Un ex ingeniero politécnico y geólogo del gobierno de los Estados Unidos, de nombre Phil Schneider, quien vivió en carne propia, según relató este hombre, una auténtica pelea, que tuvo un saldo fatal de varios hombres estadounidenses a manos de un grupo de alienígenas grises que habitaban bajo tierra. 60 hombres descendieron 50 metros bajo tierra, en la región de Dulce, Nuevo México, y ahí se toparon con varios seres horrendos que, haciendo uso de su tecnología, aniquilaron a 57 de los hombres americanos. Presentaría varias pruebas de su relato, incluyendo una horrible cicatriz que le había propinado uno de estos seres durante el combate. Curiosamente, Phil fue hallado sin vida, de manera misteriosa, en el año de 1996. Aunque el reporte dijo que Schneider había tomado su propia vida, para la mayoría es obvio que se trató de un acto perpetuado por un tercero, es decir, víctima de homicidio. Fue dado a conocer no por un civil, sino por nada más y nada menos que un policía interestatal. Este servidor público narró que, en una ocasión, vio a un avión algo extraño sobrevolar el área de Dulce, Nuevo México. Por una corazonada, el policía siguió la trayectoria del avión en su patrulla, y aunque lo perdió rápidamente, sí encontró varios cuerpos de ganado mutilado, y un montón de máscaras de gas apiladas cerca de esta carnicería. Roswell se encuentra a solo 5 horas en auto de Dulce. ¿Será que, tras el aterrizaje del OVNI en Roswell, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, fue el inicio de una difícil relación entre Estados Unidos y los extraterrestres, que posteriormente se convertirían en un acuerdo confidencial de este gobierno?